¡Qué lindo es Yucatán! ¡Qué lindas son las prendas que hacen los artesanos de Yucatán! En especial los de Quimbilá y en el taller de bordado de Quique May. Y hoy me encuentro aquí en la Semana de Yucatán en México, bueno pues visitando a mis buenos amigos de Quimbilá. ¡Qué gusto! Estoy aquí con Abraham Mech que está prácticamente encargado de este stand de Quique May. Y bueno Abraham pues les ha ido muy bien. Pues ya la gente ya está respondiendo, está viniendo a ver los productos que producimos allá en Quimbilá. Y nos viene a conocer, tenemos varios productos, traemos guayaberas, vestidos, blusas y en varias tallas y colores. Ahora la gente que ha entrado se queda maravillada viendo pues estos bordados, porque esta blusa que tengo por supuesto que también son de las manos mágicas de los artesanos del taller de bordado de Quique May. Pero veo que se acerca mucho y están pues chuleando mucho este vestido. Este vestido es un vestido tipo Yipil, pero ya modernizado con encaje Yipiu y en tela 100% lino. ¿Este vestido qué precio tiene? Tiene un costo de $2,300 pesos. Yo sé que en la pasarela estuvieron uno que lucieron hermoso y que eso también hizo que muchas personas vengan a adquirir este vestido. Sí, de hecho terminando la pasarela hay gente que vinieron a preguntar por el vestido. Ayer me preguntaban, ¿qué hermoso vestido? ¿En dónde lo adquiriste? Y yo decía, en el taller de bordado de Quique May. Pero Quique May tiene toda una trayectoria en este ambiente del diseño, de todo lo que son nuestras tradiciones y costumbres con respecto a la ropa típica. ¿Y qué puedes decirnos acerca de Quique May para todas las personas que nos están viendo, Abraham? Quique May ha estado trabajando hace 40 años, desde muy chico empezó a trabajar en esto. Y ahora ya es muy reconocido mundialmente. Yo sé que hay muchas autoridades, sobre todo también políticos. Bueno, vicepresidentes de otros países han usado las guayaberas de Quique May. Sí, de hecho varios presidentes ya lo han usado, gobernadores ya han usado las guayaberas de Quique May. Y bueno, ¿qué decirles del mundo del espectáculo? Que siempre prefieren también las guayaberas y los vestidos de Quique May. Hace un año aproximadamente tuve el privilegio de que me vistiera Quique May para un evento en donde se le entregaron las llaves del municipio de Tinum a este maestro Armando Manzanero. Y por supuesto, Quique May estuvo presente con todo esto que es lo que se identifica muchísimo de él, sus bordados y estas prendas tan bonitas de Quimbila. Bueno amigos, pues les invito a que vengan aquí a la Semana de Yucatán en México. Visiten el taller de bordado de Quique May. Tiene prendas esplendorosas y los precios están lo que realmente vale el trabajo. Pues vamos a seguir con más modelos y que ustedes puedan ver, tenemos hasta el 2 de junio para que vengan a comprar aquí en este taller de bordado de Quique May. Abra, muchísimas gracias.